Si quieres preparar un estupendo y efectivo esfoliante de pies de forma casera necesitas los siguientes ingredientes Un aguacate maduro y un yogur Parte el aguacate por la mitad y pela una de las partes Trocéalo bien Añade en un bol el aguacate y un poco de yogur Mezcla bien con ayuda de un tenedor hasta que quede una crema Es el momento de aplicarlo en los pies Masajea por todos los lugares del pie con este exfoliante Repite la misma operación con el otro pie Enjuaga bien los pies con abundante agua y seca Notarás tus pies mucho más suave ¡Gracias!